En la primera década del siglo XXI, muchos países de todo el mundo fueron testigos de crisis financieras y económicas, el aumento de las presiones ambientales, la sobreexplotación de los recursos naturales y la creciente desigualdad social. La interrelación dinámica entre estos problemas y los límites biofísicos planetarios se ve reflejada en una inmensa cantidad de conflictos socioambientales alrededor del planeta que nos deben preocupar y obligar a poner cada día mayor atención a la búsqueda de soluciones sostenibles y de justicia ambiental. El 2015 fue un año importante para el planeta, en el cual se aprobaron tres acuerdos históricos internacionales que proponen una visión transformadora del desarrollo sostenible. La Agenda de Acción de ADIS a BEBA para la financiación del desarrollo, la Agenda 2030 y los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y finalmente, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que ha zarpado por el mundo, escalando cumbres y el mar profundo. Has transformado los reinos en polvo y lo verde del planeta en escombros. ¿Tú qué crees que todo puedes poseer? Piedra Es de suma importancia que el gobierno, el sector privado y la sociedad civil puedan unirse para ayudar a convertir esta visión en una realidad y lograr estos objetivos. Esta segunda edición abre un espacio de discusión transdisciplinaria que facilita la interacción entre los actores locales de las comunidades afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y la comunidad científica, así como los representantes de la gestión pública y el sector privado. Grita la madre tierra, susurra el río su dolor, se queman todos los sueños, el cielo es alma no cajón. El congreso latinoamericano sobre conflictos ambientales es justamente una iniciativa que convoca especialistas latinoamericanos para dialogar acerca de los conflictos ambientales y sus consecuencias en nuestra región y buscar soluciones. Bienvenidos a Costa Rica, bienvenidos al Colca 2016.